suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones muchas gracias por estar aquí en mi canal y ahí en espíritu al off muchas bendiciones para ti para los tuyos sagitario vamos a hacer una lectura para ver qué mensaje tiene nuestro amado arcángel miguel para ti esto es para el sol la luna el ascendente y el menos de tus signos sagitario sagitario si no nos sigues por favor síguenos dale un like al vídeo y por favor comenta y comparte para que otros sagitarianos puedan ver también su mensaje también por favor síguenos en nuestro canal victiana espiritual tarot donde ofrecemos mensajes espirituales en general de parte de nuestros arcángeles en la comunidad espiritual sin más preámbulos vamos a ver qué pasa con tu energía sagitario cuando estaba meditando acerca de tu signo y lo que me decían es como que se da el punto y coma una manifestación como que hay algo que tú deseas que va a llegarte como lo querías ahora bien esto puede ser contradictorio porque cuando me dicen que estás atrayendo y que puedes manifestar y que estás como cuida mucho lo que dices y cuida mucho lo que piensas porque puede ser que te sientas volátil molesto frustrado y con altos y bajos energéticos y lo que tú mencionas como que va a empezar a arrastrarse o atraerse en tu vida veo que vienen mensajes buenos y vienen cosas buenas para ti para tu familia alguno de ustedes está muy enfocado en su familia sus hijos o contigo y tu pareja y tu familia o tener una familia parece que si ese es uno de tus deseos viene en camino viene también en camino algún tipo de sostenibilidad de mejoría económica y también te acompaña el ángel del amor es como una una situación donde se va a hacer justicia divina y donde cosas van a ser a favor tuyo si estás en algún tipo de caso legal o situación legal parece que va a ser a favor tuyo y veo que hay decepción detrás de todo esto porque me dicen mira debajo de lo que está la justicia acerca de alguien que quería hacerte daño y veo como que eso se devuelve o algo así y tú sales ganando porque la justicia está encima muy interesantes energías donde vas a recibir bendiciones y crecimiento donde tus manifestaciones van a llegar veo una familia feliz y alegre cambios en tu ambiente familiar aquí veo que alguno de ustedes puede ser que esté casado o que eso es lo que quieres y vienen camino hacia ti si ese es el caso veo que hay manifestación para tener lo que quieres crecimiento espiritual ha habido mucha resistencia me parece tan extraño y no es malo es bueno que tienes tres arcanas mayores definiendo la familia y esto es como que el universo va a acomodar las cosas para que te llegue lo que tiene que llegarte y para que tengas como fuerza espiritual aquí veo que hay una energía tuya donde tú vas a como a poner un emprendimiento a poner un deseo o por lo que has estado luchando lo vas a obtener en tus manos energías del signo de leo de tauro escorpio energías de sagitario veo que ha habido mucho dolor en tu vida te han causado dolor y vas a recibir como algún tipo de disculpas alguno de ustedes va a tener como una cirugía parece que le va a ir bien en dinero parece que vas a tener una nueva idea o una nueva forma de conseguir dinero o hay un emprendimiento que va a salir bastante bien puede ser que algo te parezca poco ahora pero aparentemente va a ir creciendo viene algo inesperado en esa área y mucha fortuna viene hacia ti parece que tú vas como alejarte de cosas que hacías antes la vas a hacer de una manera diferente si alguien te hizo que la suerte se te fuera parece que viene como algún tipo de resurrección para ti que está el signo de escorpio piscis y también el signo de cáncer energías de tú recibir una propuesta de amor para los solteros es posible que reconozcas una persona que sea muy sólida y que quiera algo sólido contigo para los que tienen una relación parece que se va a solidificar cada vez más y van a haber decisiones que van a ser justas emocionalmente y prácticamente hay algo negativo que parece que se va a ir alejando de tu vida y esta me gusta mucho la energía porque es una energía sagitariana donde tú vas a encontrar tu balance venciendo las energías dejándolas detrás la negatividad que está el signo de capricornio el signo tuyo también veo que hay algún tipo de felicidad y alegría y hogar lo cual es bueno y hay una situación donde vas a tener igualdad si te deben un dinero te lo van a pagar muy interesantes energías sagitario veo que alguien te pide perdón y que si estabas en separación con alguien se van a unir y no van a separarse más si había una relación intermitente también si tenías relaciones inestables la suerte y la transformación va a llegar hacia ti muchas cosas van a cambiar incluyendo tu forma de pensar y vas a tener como un sueño hecho realidad lo cual es lo que me están enfocando que una manifestación viene con punto y coma hacia ti sagitario aquí veo que hay una energía de alguien que te cuida esta persona puede ser una figura paterna o un abuelo que ya falleció veo que hay una situación de un cambio que vas a recibir alguno de ustedes va a hacer un viaje muy interesante o te van a salir unos papeles energías de que tu servicio y tu sacrificio no ha sido en vano alguno de ustedes tiene un hijo que se parece mucho a su papá o a tu a tu padre que falleció veo también que vas a tener una visita médica puede ser rutinaria no veo nada grave sagitario y vas a tener como ganancias o tú vas a ganar como algún tipo de batalla con una persona si tú tenías una persona metiéndose en tu vida personal parece que se va a alejar aquí veo energías de amantes y almas gemelas y de unión lo que indica que hay algo que estás atrayendo en ese aspecto que lo vas a recibir es muy posible que estés muy enfocado en tener una vida estable después de haber sufrido muchas decepciones y traiciones aquí te veo como con energías de yo voy hacia adelante y me dicen sí y vas a tener los pies bien puestos sobre la tierra o sea que vas a saber lo que quieres sagitario tienes energías de oportunidades que van a tocar a tu puerta prepárate porque veo que ángeles y arcángeles van a estar ayudándote también tienes mucha ayuda de parte de tus familiares algunos de ustedes está todavía componiendo su corazón o sienten que su alma se rompió de muchas cosas que sufrieron ahora viene paz interna liberación emocional y viene amor y conquista puede ser que hayas tenido una gran temporada de mucho aprendizaje para que te ames más a ti mismo de mucho aprendizaje en cuanto al amor propio y también de mucho aprendizaje en cuanto a cosas como que tú sentías que eran inalcanzable en tu vida viene mucha energía para tu crecimiento personal y mucha energía de almas gemelas y unión el arcángel miguel dice que ahora va a haber como más pasión en ti y también que tú has aprendido muchas lecciones y ahora serás celebrado aquí hay una situación donde tienes que tener fe donde tienes que confiar donde tienes que empezar a enfocarte mucho más en lo que te están guiando y también enfocarte en que tú mereces brillo y mereces paz sagitario hay una situación también donde tú te vas a sentir más en casa si tú te sientes solo o te sientes como que necesitas un nuevo comienzo parece que eso es lo que viene hacia ti una gran transformación en muchas áreas de tu vida donde te vas a sentir mucho más en paz veo que hay mucho amor en ti y puede ser que hay una persona que que se siente mal internamente por cómo te trató y eso es lo que quieres reparar y veo que esta persona está pasando por una transformación si es algo que tú sentías que era alguien muy orgulloso o alguien que no reconocía como teoría parece que esta persona se va a comprometer más para algunos de ustedes van a tener como un compromiso con una persona que te va a valorar inmensamente veo que vas a tomar acción en una propuesta que viene hacia ti puede ser que alguien te mande un correo si te propongo un negocio o puede ser que te llamen de un trabajo que tú aplicaste hace mucho tiempo y que realmente tú no como que tú sentías que no te iban a llamar nunca a veces sucede eso que aplicamos a sitios te dan una entrevista y te dejan en espera y veo como que te van a llamar de un sitio para alguno de ustedes como que te van a llamar y tú te vas a sorprender y viene una propuesta financiera bonita sagitario vas a ir dejando ir como energías que no son buenas me dicen el renacimiento que viene hacia ti todo el mundo lo va a notar es como que se van a dar cuenta que estás más alegre que te sientes mejor o que saliste de algún tipo de situación de manipulación y miedo una gran transformación para los sagitarianos para tener una mejor vida aquí veo también el poder tener paz me dicen esa paz que tanto tú has deseado la vas a poder alcanzar me dicen que te vas a inspirar más en cosas que te gustan veo que te vas a dejar llevar o tienes que hacerlo alguno de ustedes tiene que dejar de controlar las cosas y dejar que las cosas fluyan en su vida es normal el querer saber el cuándo cómo dónde a qué hora pero no es bueno cuestionar a dios en cada segundo porque los milagros nunca llegan aquí veo que tú lo que sientes que no es para ti o lo que te alejan de ti simplemente déjalo ir vas a pasar unos días o se puede ser una semana y media donde tú vas a sentir subidas y bajadas de temperamento y si te sientes que estás frustrado o estás como enfermizo o te duele el estómago y la cabeza o te sientes ansioso o molesto trata de que las energías fluyan eso no va a ser algo momentáneo y es como que tienes un cambio energético aquí veo que hay mucha pena que tú estás dejando ir y tú vas a estar encaminado en el camino correcto me dicen que la melancolía va a empezar a irse claro está tienes que poner de tu parte en ese aspecto pero veo que hay mucha ayuda para ti veo en situaciones donde va a haber algún tipo de viaje donde la vas a pasar bien y también veo como que si estás soltero es posible que conozcas a alguien que vive en otra ciudad o país si estás en situaciones donde ha habido problemas familiares o ha habido problemas con alguien en particular o en el trabajo ha habido muchos chismes trata de no involucrarte de no tener una opinión simplemente de soltar para que las cosas vayan mejor para ti puede ser que alguien quiera decir algo y luego decir cómo meterte en un problema en el área de amor viene verdadero amor ya sea que se reconstruye tu vida con alguien que tú quieres o que simplemente tú conoces la persona donde va a haber amor real si alguien te mintió parece que te vas a dar cuenta o hay una situación donde alguien se deja detrás por una mentira tú tienes un ciclo nuevo donde es final de karmas y vienen cosas nuevas algunos de ustedes su ciclo nuevo es como un embarazo así es que felicidades si tienes noticias de bebé y eso es lo que estás buscando para otros de ustedes es como una nueva temporada de vida donde vas a tener un retiro donde tú vas a estar más en paz donde vas a tener como una vida como tú la querías y te van a probar como unos pagos que tú mereces tener y ve con cuidado en cuanto a expresarte demasiado me dicen que es tiempo como de sentir tu energía y dejarla fluir y veo mucha conversación en el área del amor o alguien va a expresar su amor hacia ti puede ser algo que tú no te lo esperabas o alguien te va a llamar de repente o cosas como esas o tu pareja simplemente va a abrir su corazón contigo algunos de ustedes querían como que como robarte algo si estás en un caso judicial alguien que hizo trampa se le va a dar cuenta me dicen se va a abrir algo va a descubrirse algo si alguien compró un juez o alguien mintió acerca de ti en algo judicial específicamente o legal esta persona se le va a se va a salir su mentira al aire va a quedar mal aquí veo que hay una persona que te observa en los medios sociales puede ser como con un nombre falso o algo así para saber lo que haces cuidado con lo que te publicas veo que hay una energía de más crecimiento alguno de ustedes va a tener como una propuesta de una universidad puede ser como una beca o puede ser como que trabajas ahí o un empleo o algo así en el área del amor puede ser que la pasión estaba dormida entre tú y tu pareja y las cosas van a cambiar aquí está el signo de acuarios leo capricornio vamos a ver cuál es la manifestación que viene hacia ti sagitario alguno de ustedes está manifestando arreglar las cosas con alguien con quien tú tienes hijos pero también puede ser que un familiar mejore de salud esto es divino masculino esto puede ser un alma gemela aquí está el signo de áreas que bendición viene hacia sagitario justicia divina esperada por mucho tiempo claridad esperada por mucho tiempo que esta virgo y libra que necesita sagitario hacer enfocarte en ser feliz salir de una energía donde tú sientes que estás insatisfecho o te sientes como vacío alguno de ustedes se siente como que la vida no te ha ofrecido lo que tú quieres aquí está el signo de león veo que viene una transformación hacia ti y viene un éxito hacia ti me gusta mucho que este caballo es el mismo y el éxito es tuyo cambias de energía aquí está leo y escorpión ok una gran celebración que vas a tener y hay una situación donde vas a tener noticia de que se queda detrás como una energía pesada o negativa que estaba en tu vida aquí veo que has estado muy frustrado o incómodo me dicen tú eres fuerte y valiente vas a ver mucho el 7 esto quiere decir crecimiento espiritual puede ser que te duela la cabeza o tenga sueños muy reveladores me dicen que tu intuición va a estar súper alta nada es perfecto nada es perfecto el arcángel quiere recalcarte que nada es perfecto siempre va a haber algo así es que nunca esperes que la vida va a ser perfecta y te pide que confíes que viene como un nuevo comienzo o algo se va a comenzar de cero o alguien necesita una oportunidad aquí veo que hay una reconsideración con una persona esto puede ser para rescatar una familia para algunos de ustedes y veo como que hay una situación donde viene información tú tienes que creer algunos de ustedes tienen mucho problema con creer en los demás porque han sufrido mucho eso pasa frecuentemente cuando uno tiene traumas a mí me pasa mucha gente le pasa es difícil creer porque siempre como que hay decepciones detrás pero veo que hay una situación donde una oración está siendo escuchada para ayudarte y para que tú tengas un desenlace favorable en un problema sé optimista porque estás atrayendo muchas cosas para que atraigas cosas positivas alguien te pide disculpas o perdón y quiere que tú reconsideres las cosas puede ser que están en separación o alguien causó un problema y se aclara eso y vas a dar como pasos hacia éxito hacia triunfo muy merecidos que los tienes algunos de ustedes ha pasado por un ciclo de tristeza y ahora como que viene más cuidado hacia ti más cariño hacia ti más gozo hacia ti sagitario la manifestación que estás haciendo de oportunidades de paz de balance viene hacia tu vida así es que recibe las muchas bendiciones muchas gracias y yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y síguenos suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones